Cadena Perpetua está pidiendo el Ministerio Público para Derbin Salinas Padilla, de 19 años, quien violó y asesinó a una señora con discapacidad en Guaspam, región autónoma de la costa Caribe Norte, el pasado 11 de marzo del año en curso. El reo enfrenta cargos por asesinato agravado y violación agravada, en perjuicio de Magdalena Esteben Omier, de 64 años. La petición del encierro de por vida para Derbin Salinas fue hecha después que él confesó en el Juzgado Distrito Penal Especializado en Violencia de Bilwi haber violado y asesinado a Magdalena Esteben. Derbin Salinas relató ante la Autoridad Judicial de Nicaragua la manera en que asesinó a su víctima. Según el relato, agarró un palo y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Luego le siguió dando golpes con una raja de leña y cuando se percató era de noche y estaba en el monte, relató Salinas. El sujeto agregó que la noche del crimen él andaba ebrio y justificó su crimen porque Magdalena Esteben le había reclamado por el supuesto robo de unas porras. Antes que Derbin Salinas aceptara su culpabilidad en el Juzgado Distrito Penal Especializado en Violencia, un oficial de inspecciones oculares, al pasar como testigo, reveló que por las evidencias encontradas en la escena del crimen, se deduce que la víctima fue asesinada a garrotazos y hachazos. Cuando llegaron al lugar donde fue el crimen, encontraron dos trozos de madera y un hacha con manchas de sangre, aseguró el perito policial ante la autoridad judicial. Aunque Salinas, al declararse culpable, dijo haber encontrado a la víctima en la calle platicando con otras mujeres, las indagaciones hechas por la policía arrojan que él sacó de su casa a Magdalena Esteben de la tercera edad y la llevó a un predio montoso donde cometió el crimen. Los hechos acontecieron el pasado 11 de marzo en la comarca Santa Clara, jurisdicción de Guaspam, pero el asesino confeso fue capturado el día siguiente en la comunidad Santa Isabel, que también pertenece a ese municipio de la costa caribe norte. La autoridad judicial anunció que la sentencia será notificada vía cédula judicial en el plazo establecido por la ley. Para Noticias 12, Luisa Centeno.